Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a mi primera partida con el nuevo personaje Flores Argentina, papá ¡Qué ganas tenía de este momento! Estamos en el nuevo mapa de frontera y estamos, pues bueno, con el nuevo personaje Flores, gente, vamos a darle caña, lecho vamos a ver qué tal, tú, vamos a darle caña, como digo, tiene un drone explosivo, esto de locos, vamos allá vale, vamos a ver qué tal ¿Dónde está? Es la pregunta la pregunta indicada, vale creo que está en la zona de office, no sé ¿Maybe office? Ah no, abajo, perfecto me encanta, pues vamos allá, gente escúchame, como tenemos un drone normal vamos a aprovechar y vamos a limpiar la zona de arriba vale, vamos a tomar la zona de arriba y y ya nos quitamos algo de por medio, sabes y ahí utilizo el drone bastante, bastante fresco, ok, vale ok ¿Es clear, es clear office? go, 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 push vale, está limpio, nice no, ok vale, ok vale, tira, tira el cochecito el cochecito, lo tiro mira, mira, mira no, no, que no, culo vale, 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 espera, espera vale, amigo hay que utilizarlo con cabeza vale ok, lo tiramos otra vez, gente vale, lo detonamos y ahora piqueamos ok vas a aguantar aquí lo tengo aquí al pavo, eh aquí o en baño no sé, eh, gente vas a aguantarle tenemos otro drone más, eh lo podemos utilizar incluso, eh vas a utilizarlo vale, vale bueno vale bueno, me tiro vale, voy a utilizar el drone bueno no no si señor todo claro como el tema del mute los mutea a todos esa zona, la zona de baño eh, estaba literalmente toda muteada, ¿no? pero bueno es lo que hay bastante, bastante ¿eh? esto pues bueno como bien habéis esto sé que ya no hace falta ni preguntar ni decir lo que hace esta habilidad simplemente pues bueno como digo tiene un drone remoto eh, parece que literalmente somos niños de 5 de 5 años jugando a un juego de pistolas llamado Rainbow Sheets donde en este caso Operador Flores tiene un drone remoto que puede explotar y una vez que lo que, bueno lo ponemos en modo explotación inmediata que son 3 segundos para que explote literalmente se convierte en un drone antibalas es decir no lo puede romper con balas como sería pues actualmente un Banshee de eh, Melusi que por cierto para este año 6 no, para esta Season 1 eh, vamos a tener un nerfeo para Melusi que en este caso sus Melusis ya no van a ser eh, indestructible por así decirlo antibalas era la palabra así que como digo tendremos ahí un nerfeo bastante bastante interesante a Melusi pero sé que es cierto que este drone de flores cuando una vez lo activamos para detonarse para detonarse es un drone indestructible no se puede romper solamente se puede romper con explosivos y lógicamente mutear ¿no? la verdad que está muy guapo sinceramente cuando lo he visto por primera vez no me lo creía porque es literalmente parece un drone de juguete y literalmente soy un niño de 5 años en, bueno con mi juguete ¿no? en este caso jugando a Melusi y la verdad que no sé mola mucho tío vamos a irnos para la zona arriba gente vamos a ver que podemos hacer es complicado a ver es complicado matar a una persona con el drone ¿vale? lo digo desde ya ya lo he probado antes y como digo es bastante bastante complicado el reto de este vídeo es ya eh uh no no hay un go eh what the fuck ¿por qué tengo cámara? what the fuck bueno pues lo que os decía es bastante complicado matar a una persona con ese drone quita bastante vida pero sí que es cierto que lógicamente tú para detonar el drone tiene que quedarse quieto y tiene que pasar 3 segundos entonces es bastante bastante complicado matar a una persona sí que es cierto que en este caso a una persona que esté totalmente quieta como puede ser perfectamente yo que sé un eco o un maestro o lo que sea sí que es cierto que por ese aspecto me voy a quedar aquí quieto ¿vale? ¿no está todo? vale perfecto vamos a ver si entra por aquí no me ha visto ok así que eso gente eh no sé me parece impresionante la habilidad dejadme abajo en los comentarios literalmente que os parece porque es que me parece una locura como bien habéis visto antes eh eso es a mí como digo me gustaría hacerme una kill con el con el drone del personaje en este caso tiene armamento que ya lo he comentado en el canal y ya está subido así que si quieres ver el armamento más no no se te complica ¡No! Es que era O me la pegaba delante o se la pegaba yo antes Tío, me la pegaba entero Me ha pegado entero la verdad Me gusta, quiero seguir controlando Al nuevo operador, quiero seguir utilizando Al nuevo operador, esto es no parar gente Es lo que hay, vale, vamos a seguir Utilizándolo como digo sinceramente Me encanta ese operador que me flipa Me divierto muchísimo jugando con el Y en este caso vemos que tiene la AR33 Que como digo, ya lo hemos comentado Y la semiautomática de Blackbear, vale, que la verdad que está bastante Bastante nice, tiene también cegadoras Y Claymore, en este caso vamos a ponernos Cegadoras porque ya sabéis como juego, así que Bastante, bastante nice, como digo Lo de todo el vídeo, aparte de jugar con el personaje Enseñarlo y matar algo con el nuevo personaje Que no estaría nada mal, también me gustaría Matar con el drone, vale, me gustaría Matar con su habilidad, es complicado, por supuesto Pero se puede hacer más todavía Así que vamos a darle caña, lechu Parece ser que están por la zona de cárcel y demás Como bien podéis estar viendo aquí, así que bastante Bastante, bastante nice, como digo Eh, aquí, que podríamos hacer Podríamos meter el drone por aquí, eh gente Buah, como si quede en un eco O alguien mirando cámaras aquí Dios, se la liamos, eh Se la liamos porque es que literalmente Detonamos el drone en sus pies Y es que ya no lo pueden romper Así que lo que te digo Ojo, ojo con esto, voy a dejar aquí un drone preparado Porque ya te digo una cosa Lo hacemos, eh, lo hacemos 100%, ya te lo digo Vamos a poner el drone aquí apartado Por si, yo que sé, si buguease o lo que sea Y no pudiese entrar el nuestro Vamos a ir yo para esta dronera, eh Esta dronera, esta dronera Literalmente nos va a darle la primera kill Con el drone de, de, de este nuevo personaje Flores Argentina, papá Dios Latinoamericanos es impresionante Let's go Vale, vamos allá Let's go, vale Eh, vale A ver, no me la voy a jugar Tengo cuatro drones, tengo muchos drones Pero no me la voy a jugar tampoco Vale, vamos a bronear Oh, bien Perfecto Oh, la, 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 gente Gente, gente En otro momento En otro momento En otro momento Vale Aquí no hay nadie Vale Ok Vale, perfecto Vale, hemos quitado plaga, eh, plaga destruida Perfecto, me encanta Eh, vale Vamos a utilizar otro Eh, eh, esta dronera es sin Vamos, ya te lo digo yo Que nos llevamos una kill con esta dronera, eh Ok 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 Vale Oh Oh, one is in your One is in your One is in your Lo mato, eh Lo mato, gente Lo han, lo han levantado Muerto Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Que bueno es ese señor Hostia, que no era el mozzi Me pensaba que era el mozzi, gente Vale, entra, Kirsa Es tu ya Vale, voy a tirar otro demon, gente Voy a tirar otro demon La hacemos, eh Tengo muchos drones Vale 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 Perfecto Perfecto Tengo muchos drones Vale Vale Tenemos ahí al mute Vale Está encerrado Está encerrado al mute El mute Muere, muere Vale No, muerto No tenemos otro Vale Quiero matar a uno Perfecto Vale Eh Uno en cárcel Y closet Closet No, que hirzaro Hostia, gente Eh, pero que divertido Es el personaje De verdad Mola mucho, tío Ah, eso te vamos a equivocar De puerta Hostia, vale La hace ¿Qué pensáis? Hostia Que me pongo nervioso yo, eh Vale Se la hace Confió en el guiri Gente, que hemos dejado Uno injur con el rato Hostia, que guapo Oh, no, que hace Pero que hace Pero este señor Oh 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 Hostia Jesucristo Va Vale Que nada 50 mil y cú 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 Tío 50 mil y cú What the fuck Que guapo Tío, no habíamos dejado Al mozi injur Gente, sí que es lo que os he dicho Tío, esa aronera Era, vamos Y caramelo desde arriba, tío Caramelo desde arriba Con el fuze Qué grande, bro Qué maldito grande Claro, el mozi Era el que iba a reanimar Al que habíamos dejado injur Qué locura, tío Va, cómo me mola el personaje Es súper divertido De verdad os lo digo, eh Lo tenéis que probar Es muy divertido Y ya os digo Que mola mucho, tío Vale Vamos a pillarnos A ver ¿A qué nos pillamos? Vamos a pillarnos Yo qué sé Un guarden, tío Vamos a pillarnos A un guarden Yo qué sé Por probar Alguna que otra cosa distinta Vale Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos Un escudo desplegable No, no, un C4 Bueno, ponemos esto también Porque bueno No sé ni lo que me he puesto Así que vamos allá Le chivo Vamos allá, gente Como digo En este caso Estamos con guarden La llevo con La MPX La llevo con esta mira del demonio Que la verdad que Vamos, no me gusta para nada Eh Buah ¿Cómo lo hacemos? Me voy para CCTV Me voy para CCTV Venga, vale Atento que vienen ya Así que nada Tú Vamos allá Le chivo No sé cuántas rondas Es esta partida Escúchame Está repleando Un pavo ¿Vala? Sí, lo tenemos repleando Ok Eh, muy loco Lo del drone, eh Que guapo, tío No sé cuántas rondas En la partida Gente Así que bueno Como digo Nosotros la jugaremos Como una ranked Así que nada Bueno, tampoco Quiero que el vídeo Dure 30 minutos Bueno, impresionante ¿Ya locos? ¿Ya locos? No Ya me han matado Tío Bueno, por lo menos Me he llevado skills Bastante, bastante nice Pero bueno Eso, gente Simplemente eso La verdad El personaje me parece De 10 Sinceramente Eh No sé Me lo paso muy bien Jugando con el nuevo operador Y como digo Me parece algo Muy guapo Y muy chulo, tío Que yo Que aporta algo distinto Al juego, ¿no? Y que como digo Es algo diferente Que yo creo que puede molar Bastante, ¿no? Entonces bueno Simplemente eso, gente Eh Espero que se haya volado Este vídeo A ver Yo que sé No sé hasta cuántas rondas Puedo llegar a hacer Este vídeo Hasta cuánto alargarlo Porque no sé cuánto Va a durar la partida ¿Sabes? Entonces claro Es lo que te digo Eh Pues eso Simplemente eso ¡Oh! Me loco, tú Hostia Me loco, tú Nice No sé Es algo que aporta Sobre todo Algo distinto Al juego Y la verdad Que es algo Bastante, bastante divertido Tío Y ya para acabar, gente En la última ronda Salga como salga Así se va a quedar El vídeo Así se va a quedar El gameplay Yo creo que ha sido Un gameplay muy Pero que muy guapo Con el nuevo personaje Hemos visto tanto su habilidad Su armamento principal Y yo creo que ha quedado Algo bastante, bastante guapo Dejarme abajo en los comentarios Si os ha gustado o no Este personaje de primeras Como digo Es algo distinto Que aporta Muchísima Eh Diferencia al juego La verdad que nunca hemos tenido Un juego antes Así Por así decirlo Eh Un juego, no Un operador Antes visto Así Y la verdad que mola bastante Tío No sé Mola mucho Tío Y me lo paso muy bien Jugando Jugando con este personaje Literalmente parezco Un creo chico Tío Con un coche de estos Que te van consumando Tío De pequeño No sé La verdad que Me acordaba mucho De ese momento Tío Eh No sé Me recuerdo mucho a eso Así que bueno Pues simplemente eso La verdad que me mola mucho Veremos a ver Como acaba saliendo El ranking y demás Veremos a ver Como le acaba molando A la gente Si le gusta No le gusta Por qué y demás Pero así de primera Me parece algo Incluso Que le metería Un nerfeo pequeño Incluso yo se lo dejaría En tres drones Gente más que nada Por lo que os digo Es simplemente Que cuatro drones Me parece una maldita locura Y más que nada Por eso mismo Eh Ok Vale Escúchame Milo Escúchame Vamos a hacer una cosa Métale Las aturdidoras Y yo voy por detrás Con el drone Bueno Perfecto Vale Vale ¿Vale? No Bonito Bonito Que locura No No Hostia Es muy loco El personaje Gente Que guapo Tío No Vale Hay un Pau Jugando agresivo Hay un Pau Jugando agresivo Ojo Vale Perfecto Vale Le avanzo Le avanzo Avanza 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 Vale Tiro otro Vale No Ok Vale Recupemos ahí todo Oh No Vale Estoy ablandado Vale Uno por atrás No Vale Vale No No Vale Bueno Para B B Vale No No Ok Bro Nassarabeade Bueno, gente Yo que sé, tío, tenía que comerme a uno Y cargarme a uno, tío Tendría que haber cargado Tendría que haber cargado Me tendría que haber cargado, tío A este mocio, tío, F, es lo que hay, gente Espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que es una partida muy entretenida Ha quedado muy guapo, ya sabéis que Bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo, chao